Se brindan todos los servicios en un solo lugar, que es gratuito, y siempre con una salpiza. Es una atención especial esto para nosotros, es una cosa nueva. Es una fiesta para nosotros, esto está muy bien, muy bien, hacía falta en este barrio. La verdad que es un trámite sencillo, práctico y gratuito. Este es el operativo más grande que hubo, de todos los tiempos. Nunca pensé que iba a pasar esto, la verdad que esto nos favorece muchísimo. Acá le solucionan las cosas en un segundo, y vaya acá, vaya acá y ya está. No se dan estas posibilidades todos los días y hay que aprovecharlas. Qué bueno que esto pueda estar cercano a él.